Pues lo siguiente que vamos a hacer es un formulario para que los usuarios puedan autenticarse en mi página web Ya que esto va a ser sustitutivo, un sustituto de Flickr, pues vamos a permitir que los usuarios hagan login Entonces lo que vamos a hacer es crear una foto, perdón, crear una URL donde vamos a pintar un formulario de login Y luego también vamos a implementar el correspondiente logout Pero aquí si nos ponemos un poco en plan filosóficos diríamos ¿Tiene sentido que la funcionalidad de login y de logout esté en la aplicación de fotos? No, verdad, yo creo que no Tendría más lógica tener una aplicación que se llame users y que esta aplicación users implemente el login y el logout ¿No? Bien, pues vamos a crear una aplicación users y ahí implementamos el login y el logout ¿Cómo creamos una aplicación chicos? Con el comando python manage start app Bien, el nombre de la aplicación va a ser users Así que ponemos python manage start app users Y aquí automáticamente Django me ha creado la estructura de la aplicación Primera pregunta, ¿esta aplicación va a tener algún modelo? No, no, porque el modelo usuario ya estamos utilizando el de Django Así que en principio modelo no, lo que vamos a hacer es implementar vistas Bien, cuando creamos una aplicación el primer paso para que no se nos olvide Es automáticamente añadir la aplicación al install apps Así que aquí en el install apps ponemos users Que es la aplicación que acabo de crear Bien, entonces vamos a hacer una URL para hacer login y una URL para hacer logout Así que lo que vamos a hacer es definir primero las URLs en el archivo URLs del proyecto Voy aquí y digo, bueno, estas son foto URLs Coma users URLs Y aquí me voy a definir una URL que va a ser Una R, capirote, login, dólar Y esto lo voy a conectar con users.views Y voy a ser muy original y voy a llamar al controlador login Y le voy a dar un nombre a la URL que va a ser users.login Y luego voy a hacer otra URL que va a ser r, capirote, logout, dólar Coma users.views.logout Con nombre users.logout Vale, aquí estamos que nos salimos de originales Muy bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es en el archivo views del paquete users Implementar la función login y logout Bien, por lo menos vamos a ir aquí a users, views Y aquí me voy a definir mi función devlogin Que que es, es un controlador, por tanto recibe un objeto request Y me voy a definir mi función logout Devlogout que recibe también un objeto request Fijaos, si yo hago esto, es decir, si yo quiero definir una función sin contenido en Python Esto me va a fallar ¿Por qué? Porque Python espera que dentro de la función de login escriba yo algo Cuando querramos definir algo sin contenido Es decir, algo, digamos que en cualquier otro lenguaje de programación Yo había unas llaves y que no queremos que tenga contenido Porque no lo voy a escribir ahora Podemos utilizar la palabra reservada pass ¿Vale? Que es como decir, bueno, pues esto en principio ya lo implementaré Pasa de ello Entonces aquí tenemos mi página de login y mi página de logout ¿Vale? De momento tenemos las funciones definidas sin implementar Y las urls ya conectadas a las funciones con sus nombres Vale, entonces vamos a hacer primero una cosa que es Habilitar la opción de login o de logout en el menú de navegación ¿Dónde tenemos el menú de navegación? En el base.html Así que en el base.html, después de home, vamos a poner aquí un pipe Y vamos a mostrar el menú de login o el de logout Pero claro, nosotros aquí tendremos que saber si el usuario está autenticado o no está autenticado Para mostrarle el login si no está autenticado O el logout si está autenticado ¿No? Así que vamos a preguntárselo ¿Por qué? Porque toda plantilla tiene acceso a un objeto user Que es el usuario que viene en el objeto request de la petición Sabiendo si está autenticado o no Es decir que yo aquí puedo decir If user.isauthenticated Que es un método que nos proporciona en la clase usuario de Django Si el usuario está autenticado ¿Qué le voy a mostrar? El logout Así que hago aquí ahref Y aquí le pinto la url Users logout Y aquí le pongo salir Vale, eso si el usuario está autenticado Si el usuario no está autenticado Lo que voy a hacer es mostrarle el enlace a la página de login Url users login Entrar Y En 10 Bien ¿Cómo pruebo esto? Bueno pues si yo aquí cojo y recargo Uff Me parece salir Pero yo no me he autenticado Sí Sí Yo ahora mismo sí estoy autenticado ¿Por qué? Porque está autenticado el administrador La sesión de usuario Es la misma que la del administrador Entonces si yo salgo del administrador Le doy aquí a terminar la sesión Yo recargo esto y me debería salir a entrar Y efectivamente me aparece a entrar Si yo voy al administrador Y entro de nuevo Paso hasta autenticado Y si recargo aquí me aparece salir Entonces se me majority Just de nuevo Te 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 Gracias.